Hola, buenos días. Estamos acá reunidos en esta sesión virtual para realizar la defensa de tesis de Maximiliano Varela, tesis de licenciatura en licencias antropológicas que se va a desarrollar hoy, viernes 26 de marzo, y en este formato virtual. Para empezar entonces, le vamos a dar la palabra a Maximiliano para que haga su exposición. Bien, bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. En principio, algunos agradecimientos a los formales, ¿no? Jurado, Marila Rodríguez, María Inés Carvajal, y bueno, Florencia Tola, mi directora, por la lectura de la tesis, por su predisposición de estar acá, ¿no? También hacer extensivo el agradecimiento, en particular a Cristina Martínez, por darme la oportunidad de realizar la defensa de la tesis. Bueno, como todos sabemos, en un contexto tan complejo como realmente gracias, y finalmente gracias a todos los que siguen la transmisión desde otras plataformas. Así que, bueno, la tesis que les vengo a presentar, titulada Reflexiones Ontológicas desde un conflicto ambiental en el barrio Nancón de Formosa, la alteridad como expresión de otro mundo posible, es una investigación que parte de lo que aquellos que estamos socializados en una educación científica y capitalista, entenderíamos, a priori, como un conflicto ambiental. Esto es, una disputa en torno a la distribución, acceso, control y o contaminación de recursos naturales. Se trata, como el nombre lo indica, del conflicto entre una comunidad o barrio, toba, com, ubicado en la provincia de Formosa, en Argentina, y una planta procesadora de dióxido de uranio de la sociedad anónima de Dioxitec, instalada a unos pocos 4 kilómetros de la dicha comunidad. Bueno, en principio, la oportunidad de viajar a estudiar el conflicto con la planta surgió en el año 2018, en una de las reuniones del Núcleo de Etnografía Merindia, o NUETAM, equipo de investigación al cual pertenezco. En aquella oportunidad, conversábamos sobre diferentes problemáticas que aquejan a las comunidades indígenas, y en esa ocasión Florencia Tola comentó acerca de Dioxitec y el barrio en Ancón. En ese momento, yo comenzaba a definir temas de interés para los cuales sería una futura tesis de licenciatura. Estas inquietudes iniciales se encontraban vinculadas, en términos generales, a la oposición naturaleza-cultura y, particularmente, a las implicancias de esta repartición en la sociedad, en la ciencia y en el quehacer antropológico. Por esta razón, expresé mi interés por realizar el estudio de dicho conflicto. Así, a partir de ese momento, comencé a interiorizarme acerca del caso. Fui realizando una investigación de fuentes secundarias que abarcaron desde noticias provinciales, nacionales, internacionales, hasta comunicados oficiales de la provincia de Formosa. Para iniciar el primer trabajo de campo al barrio, me contacté desde Buenos Aires con Amancio, un joven líder com, que se encontraba llevando adelante el reclamo por la planta de Dioxitec. Él estaba a cargo de una biblioteca popular, de la cual coordinaba, junto a un movimiento social, unas 20 personas, en su mayoría indígenas y unas muy pocas personas criollas. Ellos, en conjunto, llevaban adelante actividades vinculadas a diferentes funciones sociales, como talleres, merenderos, entre otras. En este intercambio que tuve con Amancio, conversamos acerca de, bueno, entre muchas cosas, la situación del barrio, el conflicto con Dioxitec, y sobre cuáles eran mis intereses. En función de ello, le propuse realizar, a la par de mi investigación, que derivó en esta tesis, le propuse realizar un informe acerca de la situación social del barrio, a partir de la decisión del Estado de reubicar la planta en las cercanías. Entonces, bueno, este joven, muy entusiasmado e interesado por mi propuesta, no solo habilitó mi llegada al campo, sino que también propuso un lugar donde podía hospedarme. Así, en julio del mismo año, teniendo en cuenta que ejercía y aún ejerzo la docencia en el nivel secundario, y que aún me encontraba realizando mis estudios universitarios, aproveché el receso escolar y realicé mi primer viaje al barrio de Ancón. En este conté con el apoyo de aquellos jóvenes que Amancio coordinaba. Estos no solo se mostraban gustosos de colaborar y responder a mis preguntas, sino que también me acompañaban en los recorridos por el barrio y proponían personas con las cuales él podría conversar. También mencionaban referentes políticos, con los cuales era recomendable no hablar. Las razones principales eran las orientaciones políticas de estos punteros, muchos de ellos reconocidos por mis acompañantes e interlocutores como oficialistas. En esta ocasión, mis preocupaciones principales giraban en torno a las consecuencias que la planta y la contaminación asociada a ella podrían conllevar. Realizaba preguntas vinculadas a cuáles eran sus inquietudes y cómo pensaban que Ideoxitec podría impactar en su territorio. Con ello pude registrar, en repetidas ocasiones, la existencia de esas otras agencias no humanas que se tornaban evidentes en el problema de investigación. Por último, aunque no era mi interés principal, indagué en el proceso de organización y movilización en contra de la planta. Básicamente, este interés inicial se basaba en tener una especie de cronología de los hechos. Bueno, lo que sucede es que para esta cuestión no era necesario formular muchas preguntas, puesto que resultaba un tema totalmente recurrente y se vivía cotidiano. Las acusaciones de compras de conciencia se repetían constantemente en los discursos y el clientelismo, o lo que nosotros entenderíamos como un clientelismo, era moneda corriente en el barrio. Bueno, luego del viaje, en mi regreso a Buenos Aires, continué con la lectura de biografía relativa al tema, avancé en la contextualización del conflicto a partir de fuentes secundarias y continué con mis estudios universitarios. En aquel cuatrimestre decidí cursar la materia Metodología y Técnicas de Investigación de Campo. Uno de los objetivos de esta asignatura consistía en prepararnos a partir de algún interés propio y una especie de primer aventura al campo para formular un tema de problema de investigación. Puesto que yo poseía un tema de interés, pero se volvía imposible viajar a Formosa, decidí realizar el trabajo de campo entre un grupo de ambientalistas que había conocido en mi viaje. La ONG se denomina Conciencia Solidaria y es una organización interprovincial sin fines de lucro. Por eso es que poseía diferentes sedes en muchos lados, entre ellos Buenos Aires y Formosa. Así, varios de sus miembros habían estado presentes en las audiencias públicas por el traslado de Oxitec. De esta forma, presencié durante varias semanas reuniones de este grupo con otras organizaciones. Esas observaciones derivaron en una entrevista a una de las activistas, en donde realicé diversas preguntas acerca de cuáles eran sus propósitos en cuanto a organización, qué entendían por progreso, desarrollo y cómo veían principalmente el conflicto con Oxitec. Luego, en diciembre del año 2018, hasta mediados de enero del año siguiente, esta vez en el marco de una beca Estímulo UBASID, realicé mi segundo viaje. Ya comenté en mi trabajo cómo durante todo este tiempo, entre el primer y segundo viaje, hubo en el movimiento social un cambio en la coordinación del grupo. Esta vez, según las nuevas órdenes, los miembros que antes Amancio coordinaba, no podían involucrarse, al menos en horarios laborales, en el conflicto con Oxitec. De esta manera, en esta segunda ocasión, hubo poca colaboración de estos jóvenes, que durante todo el primer viaje se mostraron muy activos. Los recorridos del barrio ya no se llevaban a cabo en su compañía y o asesoramiento, y aquellos pocos que aún se encontraban dispuestos a dialogar sobre el tema, lo hacían en conversaciones privadas o de anonimato. Incluso algunos de ellos mantenían actitudes muy críticas de lo que estaba sucediendo, de lo que se les permitía o no hacer, y de las presiones que sentían por parte de esta nueva coordinación. En este contexto, en medio de la confusión, y de alguna forma para evitar reprimendas hacia ellos, decidí cambiar de lugar de alojamiento y en parte de interlocutores, puesto que me encontraba en una situación donde los únicos, comprometidos con la causa, en este momento eran el antiguo coordinador y yo. Así que este fue un punto de inflexión en mi investigación, puesto que comencé a replantearme muchísimas cosas que habían sucedido durante mi primer trabajo de campo. Recién había llegado a Formosa y tenía por adelante casi dos meses en los que, a partir de lo sucedido, no sabía mucho qué iba a hacer. En este contexto de incertidumbre, en el medio del campo, comencé a preguntarme, ¿será que todo aquello al que me refirieron en el primer viaje fue lo que el antiguo coordinador quería que digan? ¿Acaso el tema de Deoxitec no les preocupaba tanto como ellos manifestaban? En todo caso, ¿a qué se debe esta repentina y aparente falta de compromiso político por la causa? Frente a estas dudas, durante mi segundo viaje, me propuse dos objetivos. Por un lado, continuar con las indagaciones que había comenzado, vinculadas a las consecuencias que la planta tendría en el barrio, y constatar si esta resultaba una preocupación fidedigna. Por el otro lado, comenzar a problematizar aquello que había sucedido y que había trastocado toda la investigación. En ese sentido, comencé a indagar acerca de la acción política con, en primer lugar, a través de repensar las aparentes contradicciones de las personas, ya que, a pesar del supuesto desacuerdo de la instalación de la planta, muchos habitantes de Nancón no solo deciden no actuar al respecto, sino que se asocian a individuos que son potencialmente defensores del modelo de progreso que la provincia quería llevar adelante. En segundo lugar, fue reflexionar en torno al tipo de relaciones que los indígenas estaban tejiendo con aquellas otras personas, gente poderosa tanto material como simbólicamente, que antes representaban una figura a la cual oponerse, pero que en esta ocasión se habían vuelto aliados políticos. Esa causa es la situación que decidí profundizar en lecturas vinculadas a la organización y movilización indígena, ya que todo aquello que había experimentado en el campo se había convertido en parte de mi problema de investigación. Y llegado a este punto, quisiera realizar una aclaración. En el primer capítulo de la tesis me dediqué a analizar el conflicto desde una perspectiva no indígena, sin considerar a la población del barrio. Expliqué que esta resultaba una estrategia argumental, ya que servía como una metáfora, en un doble sentido, del debate público de aquel momento inicial, donde la perspectiva indígena justamente no había sido tomada en cuenta. Sin embargo, esta estrategia surge también como producto de un impedimento de realizar en el año 2020 un tercer y último viaje de campo. Inicialmente, uno de mis objetivos consistía en poder profundizar en algunos comentarios por parte de funcionarios, expertos científicos, ambientalistas, e incluso mis interlocutores indígenas. Pero hechos objetivos, por las razones de público conocimiento, no pudieron ser llevados a cabo, lo cual implicó un reordenamiento de los dos primeros capítulos de trabajo. Todo esto es importante remarcar porque describe el hecho de que la construcción del problema de investigación no se dio por un acto espontáneo e inaugural una vez por todas, sino mediante un trabajo de larga duración que involucró la corrección, rectificación y el retoque, llevados a cabo no solo por un conjunto de principios prácticos y por los imponderables del campo, sino por la imposibilidad de realizar un tercer viaje a Formosa. A partir de mi experiencia etnográfica, inicialmente entendí que conceptualizar este tipo de conflictos como ambientales resultaba provechoso, puesto que me permitía indagar en las diferentes percepciones y rivalidades involucradas, así como en las razones por las cuales los desacuerdos se tornaban evidentes en el debate público. Porque si bien los fenómenos sociales son realidades que se hacen notar a los ojos del investigador como si existieran independientemente de cualquier otro fenómeno, se debe recordar que se encuentran atrapados en una red de relaciones a las cuales debe su esencia. Esto es importante, porque en medio de la actual crisis climática y ambiental no podemos desvincular el caso de estudio con realidades que trascienden, que la trascienden. Así, comprendí que mi problema de investigación sería más cabalmente comprendido si lo consideramos como uno más de aquellos conflictos surgidos en el marco del antropoceno. Al mismo tiempo, a partir de un bagaje conceptual adquirido en función de lecturas que vengo desarrollando desde 2017 junto al Núcleo de Etnografía Merindia y precisamente del trabajo de campo realizado en el barrio Ancón, me fui percatando que pensar este tipo de confrontaciones en términos exclusivamente materiales significaba presuponer que todos los seres humanos poseemos la misma relación ontológica con la naturaleza, con el universo no humano y el mundo de las cosas en general. Hace varios años la antropología ha reflexionado en torno a las diversas formas en cómo cada colectivo construye de forma particular la naturaleza y la cultura. Así, a lo largo de las páginas, problematicé esta concepción inicial y reflexioné acerca de las diversas formas en que los sujetos involucrados, principalmente los miembros del barrio Ancón, construyen, vivencian, sienten y buscan transformar el mundo. Por esta razón tenemos a grandes rasgos, por un lado, la sociedad no indígena representada por el Estado Nacional, Provincial y Municipal, diversos ambientalistas y expertos, siempre lo pongo entre comillas, científicos, y por el otro, el barrio indígena Ancón. En la investigación me propuse reconstruir el híbrido ensamblaje humano o no humano que agencia de diferentes maneras en el conflicto. Mi intención no se fundó en el estudio de las representaciones culturales o puntos de vista sobre el conflicto, como si existiera una única realidad, una totalidad autosuficiente y ya constituida, sino en los modos en que cada colectivo define los mundos, los existentes que lo habitan y las relaciones tejidas entre estos. Remarcada en el enfoque de etnográfico y siguiendo los postulados de Viveiros de Castro, me propuse partir de aquella concepción de antropología que concibe su conocimiento como conceptualmente del mismo orden que los procedimientos investigados. Esto quiere decir que el conocimiento antropológico es una relación social, pues es el efecto de las relaciones que constituyen recíprocamente el sujeto que conoce y el sujeto que él conoce y la causa de una transformación en la constitución relacional de ambos. Lo que sugiere Viveiros de Castro es que antes que pensar a una sociedad como encarnando una solución específica a un problema genérico universal, este conjunto de principios teóricos, prácticos, sospecha que los problemas son en sí mismos radicalmente diversos y que no existen respuestas únicas a ellos. Uno de los corolarios más importantes de esto es que las teorías nativas puedan transformar nuestras propias categorías y evidenciar sus propias limitaciones, las de nuestras propias categorías, ¿no? Pues nos encontramos en el terreno de las falsas homonimias u homonimias engañosas. De esta forma, con el fin de entender la disputa por Dioxitec y profundizar en aquello que de nuestra ontología moderna definimos como un conflicto ambiental, decidí llevar adelante un análisis ontológico del mismo. A partir de él, se revela que para los COM, el territorio, no es simplemente ese espacio delimitado y plagado de recursos que Dioxitec va a contaminar o perjudicar de alguna manera. El monte, el riacho y otros espacios factibles de ser afectados son canales estructurantes de un tejido relacional esencial para su vida. Estos espacios son lugares donde se va a mariscar, recolectar hoja de palma y totora, también donde se entrelazan relaciones políticas y cosmopolíticas con seres humanos y no humanos. Por esta razón, consideré estar en presencia de un conflicto ontológico. Al mismo tiempo, mi análisis se propuso no solo de construir las premisas básicas puestas en juego por estos dos mundos en disputa, en apariencia a dos bloques homogéneos y estéticos, sino también hacia adentro de ellos. Por ejemplo, es el caso de aquellas diferencias de trazo fino en la epistemología COM cuando se considera el concepto de contaminación. En el trabajo planteé que, independientemente de cómo consideremos este concepto, ya sea vinculado al término de contagio, ya sea al equilibrio necesario entre los existentes, tras el análisis de este término homónimo, se puede evidenciar que los COM conciben este fenómeno a partir de sus propias concepciones de mundo. Así, resalté el hecho de que esto no constituye un dato menor, pues descubre un impacto considerablemente mayor a la población local. Otras diferencias de trazo fino que pueden ser registradas al otro lado de la frontera étnica, este es el caso de algunos ambientalistas con quienes tuve la oportunidad de conversar. Algunos de ellos me han referido que se dedican a prácticas médicas alternativas a las hegemónicas, como por ejemplo la terapia plural. Teniendo en cuenta que, siguiendo de escolar, las antologías en la práctica, no constituyen modelos ideales, sino que más bien constituyen formaciones híbridas, siempre con predominancia de una por sobre la otra, podríamos preguntarnos hasta qué punto algunos de estos interlocutores no están de alguna manera adecuando su discurso, de la misma forma que lo hacían los miembros del bar en Ancón, para que encajara en el hegemónico o dentro del marco de la política racional. Claramente, este es un elemento que trascendía los objetivos del trabajo, pero que pueden convertirse en agenda de próximas investigaciones. Las inquietudes por las epistemologías y antologías me permitió un análisis crítico de nuestra sociedad moderna, autoproclamada, desarrollada y civilizada, y también de la sociedad indígena que, sin perder sus propias características sociocosmológicas adquiridas en los procesos de socialización temprana, constantemente se encuentran acomodándose a las construcciones materiales y estructurales. En el caso de la sociedad no indígena, he desarrollado en el trabajo como el debate acerca del traslado o no de la planta y de Oxitec, al menos de la perspectiva de ciertos sujetos en la arena pública, se fundamenta en una concepción moderna de naturaleza. Resalté que en este campo de disputa se reconocen dos lecturas sobre las ciencias que no son intercambiables. La primera, la ciencia como exceso, es la que se lee en los discursos de quienes rechazan el traslado de la planta, pues es factible de causar desastres nucleares y convertir a Formosa en una zona de sacrificio. La segunda, la ciencia como déficit, es la que exige mayor progreso científico y es la que podemos asociar a las voces a favor. Además, remarqué el hecho de que no es solo la oposición naturaleza-cultura por sí misma, la causante del antropoceno y la irrupción de Gaia, sino la cultura económica en la que se desenvuelve, lo cual es un problema ideológico antes que ontológico. Esto refiere al capitalismo como un sistema político-económico que promueve aquella vieja ilusión que ve en el progreso científico-tecnológico el desarrollo social. Como consecuencia, la modernidad habita un mundo donde todo, incluso las personas, vale por lo que puede producir y no por lo que es, y donde la ciencia se ha convertido en una de las principales fuerzas productivas. De esta manera, para el caso de estudio, resulta difícil elegir entre la lectura que ve la ciencia como un déficit y aquella otra que la ve como un exceso. Esto ha llevado a la población local a convivir en un sistema muy inestable donde la mínima fluctuación, el mismo accidente o influencia externa puede romper con la simetría. Así, en este tipo de confrontaciones surge la siguiente pregunta, ¿no? La solución reside en avanzar con el desarrollo científico y tecnológico o disminuirlo y controlarlo. Y es importante resaltar que yo mismo en el campo pasé por esta situación de encontrarme alternando entre entender la ciencia como un déficit y como un exceso. Cuando ellos me consultaban si la planta contaminaría, no podía decidir si responder una cosa o la otra. En el comienzo de mi trabajo no podía entender cómo Dioxitec podría impactar en la población local si aún no se encontraba en funcionamiento. Ellos constantemente me hablaban de enfermedades y complicaciones que comenzaban a aparecer. Pero mi formación y mi propio sentido común me indicaban que esto resultaba una contradicción. Entonces, todo el tiempo me encontré atrapado en esta paradoja. De alguna forma, en ese momento, para mí, era más fácil aceptar lo que ellos tenían que decir de los seres no humanos, porque sé que, entre comillas, no existen, que lo que ellos tenían que opinar de Dioxitec, que para mí sí existe y que es una realidad. Entonces, en este tipo de situaciones, la antropología, la ciencia dedicada a elaborar modos o modelos de inteligibilidad de la alteridad, tenía mucho que ofrecer. Para mí, resultaba fácil de explicar por qué la planta no contaminaría o por qué sí lo haría, pero esto significaría reducir sus argumentos a creencias. De esta forma, asumí que ellos también estaban capacitados de hablar de Dioxitec y de la ciencia en general. Incluso supuse que yo mismo podría aprender algo de lo que ellos tenían que decir. La experiencia de Campo me fue enseñando que todo esto, que las enfermedades y todas esas repercusiones que ya se sentían, sí era posible y dicha ceguera ontológica se fue haciendo a un lado. En este ejercicio de tomar en serio al otro, llegué a la idea de que una de las formas posibles de escapar a esta paradoja moderna era romper con el monólogo del discurso científico hegemónico y acudir a otras formas de conocimiento. Básicamente, es este momento puntual en cuando decidí finalmente que el primer capítulo se dedicaría a este análisis de la sociedad no indígena en contraposición a los dos capítulos siguientes en donde analizo lo que sucede con la sociedad indígena, con el barrio Nancón. Entonces, bueno, siguiendo con este análisis crítico y en el caso de la sociedad indígena, desarrollé que su resistencia frente a la planta de Diositec no puede reducirse a un capítulo más de la lucha de clases o pura y exclusivamente como resultado de constricciones materiales o estructurales. Esto significaría reducir toda relación interétnica al universo cosmológico y ontológico de la modernidad. La antropología chaqueña se encuentra acostumbrada salvo algunas excepciones a pensar y problematizar sus objetos de investigación en función de dos líneas teóricas la política por un lado y la cosmológica o ontológica por el otro. En la región en función de las tradiciones teóricas que la caracterizaron se fue agudizando la división entre organización social y cosmología en tantos dos campos de la vida social a ser estudiado pero de modo separado. Mi intención precisamente fue la de no disociar dichos campos de análisis y efectivamente más tarde comprendí que la sociología com en general y las relaciones interétnicas en particular no pueden entenderse plenamente sin considerar sus dimensiones ontológicas y cosmológicas. Reconocer que estas relaciones no son completamente ajenas a otros modelos de vinculación y que poseen una dimensión ontológica echó algunas luces sobre las experiencias durante mi trabajo de campo. En el proceso de organización y movilización indígena en contra de la planta de Oxitec identifiqué cómo la acción política indígena no constituye un simple acoplamiento al poder hegemónico ya sea por falta de oportunidades o a causa de construcciones materiales y estructurales lo que los conceptos como clientelización de la etnicidad o aboriginalidad buscan demostrar. Reconocí cómo la continua movilidad por los dispositivos políticos relacionables les brinda a los com una gran plasticidad reacomodación y capacidad para dialogar con el mundo de los blancos. Es a través de la utilización de prácticas símbolos consignas o al lenguaje de contienda del respectivo dispositivo político la forma en cómo los com se vinculan con los blancos y le sacan el máximo provecho posible a pesar de la constante exclusión de la arena política. Así su acción política si bien reproduce lógicas de clientelismo y partidismo se concreta principalmente en la formulación de pequeños proyectos que permiten su subsistencia organización y movilización política aunque sea mínimo. Pero bueno este es un tema que será profundizado en investigaciones futuras en el marco de una beca doctora con ICET donde realizaré una teoría etnográfica de la política llevada adelante por el pueblo com a partir del seguimiento de la manera de hacer y de concebir la política en este caso de dos organizaciones indígenas a nivel provincial de la provincia de Formosa. Pero bueno es por esta característica de la acción política com que sugerí que para entender sus formas de movilización y organización frente al traslado de la planta o cualquier otra causa es necesario tomarlas en relación a múltiples reclamos y analizar cómo se van obteniendo algunos resultados parciales. Pero sin embargo también advertí que cuando los com tradujeron entre comillas sus demandas para caer dentro de la política racional y ser escuchados esto favoreció las presunciones ontológicas de la modernidad. Esto no sólo deshabilitó una crítica hacia el estatus ontológico hegemónico e imposibilitó la apertura hacia otras formas de relacionamiento con uno humano sino que tampoco pude explicar cómo para mis interlocutores aunque la planta aún no haya entrado en funcionamiento ya se comienzan a sentir sus repercusiones en el territorio. Siguiendo estos cuestionamientos básicos me propuse demostrar que estamos ante mundos en permanente construcción que se entretejen entre sí o que tienen conexiones parciales que se dan forma y transforman mutuamente aunque esto es necesario explicitarlo uno de ellos ejerce mayor poder sobre el otro está claro cuál es esto es importante remarcarlo porque frente a la actual crisis social climática y ambiental podemos aprender a partir de estas otras formas de estar en el mundo que por un lado aquello que consideramos ambiente puede ser también sociedad que cada fenómeno natural puede ser considerado un hecho social o viceversa pues ecología y sociología podrían ser dos caras de una misma moneda de una misma moneda en este contexto paradójico de distopía y utopía simultánea los conceptos de recurso desarrollo y sustentabilidad son insuficientes para pensar una verdadera transición civilizatoria puesto que encubren parte del mundo que habitamos y o censuran la posibilidad de surgimiento de un universo superpoblado de otras agencias finalmente a partir del caso analizado resultó importante mostrar que el objeto de una interculturalidad plena debe ser concebido como un proyecto a la vez político ético y epistémico ontológico estas son las premisas básicas sobre las que habría que partir en concordancia con el campo de la ontología política allí radica la posibilidad de construir una realidad comprometida con el pluriverso con sostener el devenir de mundos heterogéneos que se encuentran interconectados porque no puede existir una autodeterminación política sin que haya una autodeterminación ontológica en el sentido en que lo dice Viveiro de Castro esto es una libertad de decidir qué es lo que existe qué es la realidad y cómo se relaciona lo existente puesto que no existe política sin ontología así como tampoco existe la ontología sin la política si algo se ha tornado evidente en la actualidad es que toda política es una cosmopolítica si parte del debate mundial para el nuevo milenio gira en torno a las transformaciones sociales ambientales y climáticas y el fin del mundo como un horizonte próximo quizás podamos comenzar a concebir para romper con el monólogo occidental y tomar el ejemplo que nos deja la ontología relacional con que la morfología del mundo es consecuencia de interdependencias relaciones de cuidado cortesía y diplomacia entre seres humanos y no humanos podría ser esta cosmopolítica la que garantizaría el equilibrio entre los existentes y por ende la continuidad de las sociedades reglas morales no repetadas desmontes proyectos extractivistas y emprendimientos como la planta y Oxitec pueden ser las causas sin que aún lo sepamos o incluso entendamos de la alteración del mundo tal cual lo conocemos aunque la respuesta al dilema antropocénico y a la intromisión de Gaia no sea única si sabemos a partir del caso analizado que la alteridad siempre es factible de constituirse como la expresión de otro mundo posible gracias bueno finalizada la exposición del tesista entonces le damos la palabra a las integrantes del jurado para que hagan su evaluación no sé cuál de las dos quiere comenzar María Inés a ver ahora no te escuchamos a ver ahora ahí me escuchan bien sí sí bueno cualquier cosa me avisan debe ser la conexión bueno ante todo quiero agradecer mucho que me hayan convocado para hacer el jurado de esta tesis que bien yo no trabajo específicamente con comunidades indígenas sino con comunidades científicas sigo de cerca el trabajo de la inteligencia y el núcleo de geografía de Merindia así que fue un placer para mí eso a este a este escrito a esta investigación y bueno en primer lugar también quiero felicitar a Maximiliano por haber logrado la escritura de esta tesis por plasmar en un escrito una investigación y que pudiste llevarla a cabo y utilizar marcos teóricos diversos para dar cuenta de las dicotomías que se presentan cuando uno analiza un conflicto que a primera vista puede parecer ambiental que sumas muchos otros enfoques ¿no? es el cual el que estamos del antropoceno bueno me parece que la tesis está muy bien escrita que es clara está muy bien estructurada creo que la introducción es un poco larga para mi gusto porque adelanta demasiado lo que se viene a lo largo de la tesis quizás estaría bueno dejar más en relación a los contenidos y no profundizar tanto pero es solo eso la tesis fue de fácil lectura creo que muestra muy bien como el análisis un conflicto en relación de una planta procesadora de dióxido de uranio en Formosa se convierte en un conflicto ontológico es decir trasciende lo que es un conflicto socioambiental cuando empezás a profundizar en las narrativas y das cuenta como los toas componen experimentan y habitan el mundo y las respuestas cosmopolíticas despliegan crisis no solo socioambientales sino también y más en términos históricos ya que no solamente haces un análisis de lo que sucede a partir del 2014 cuando comienza el conflicto sino también haces un análisis histórico creo que el marco el antropoceno representa una oportunidad para disolvernos muchas de las dicotomías tradicionales de la modernidad pareciera que se estén desmoronando quisiéramos que se desmoronen como las dicotomías humanos no humanos estas dualidades naturaleza-cultura ciencia-sociedad el antropoceno está generando grandes debates inter y transdisciplinarios y diálogos que hasta hace poco tiempo no avizorábamos ya que no es posible pensar la relación humanos no humanos como antes en términos de una interdependencia en la crisis en el primer capítulo una jerarquía de conocimientos para hacer esta distinción entre la intimidad de las ciencias naturales las ciencias duras y las ciencias sociales y humanas son discusiones que vienen de larga data de la guerra de las ciencias pero creo que incluso el antropoceno ha generado también genera grandes debates dentro del mismo ámbito de las ciencias de la tierra sobre la definición del antropoceno y las posiciones de hecho muchas de ellas incluyen más desarrollo científico-tecnológico energía nuclear urbanización la geoingeniería la modificación del clima a escala planetaria y esto es lo que muchos autores han denominado un buen antropoceno que según manifiesto de comodernistas escrito por un grupo de científicos muy reconocidos da cuenta que mayor desarrollo de ciencia y tecnología es el camino necesario para enfrentar el antropoceno y dentro del ambientalismo también creo que se dan estas disputas en torno a lo que vos decís mayor desarrollo científico-tecnológico o el control de esta perspectiva está en línea costumbre de poder atravesar esta época actual y enfrentar los retos del antropoceno pero siempre dentro del mismo marco ontológico necesitamos decolonizar un poco el antropoceno en estos espacios los científicos y expertos para hablar del mundo de lo que es posible para nuestra sociedad global y local pensamos también en la antropoceno y el cambio climático como enmarcamos los problemas en tanto categorías globales que requieren respuestas globales pero que impactan a nivel local entonces me parece que acá el conocimiento científico coproduce un orden social y natural porque la forma en la cual representamos la naturaleza y el mundo configura también la forma en la que elegimos vivir en ella y gobernarla se requieren formaciones ya desde la misma base de la producción de conocimiento y esto nos trae ciertas patojas en torno a si es posible pensar que vos lo desarrollás muy bien en la tesis es posible pensar los problemas actuales dentro del mismo marco conceptual lógico que nos trajo aquí y la pregunta que me parece que es una de las claves también es quién está habilitado para producir conocimiento sobre el mundo quién tiene autoridad legitimidad para hablar del mundo de los fenómenos y las dimensiones políticas y políticas me parece que el giro es una gran reflexión teórica y repensar la idea de que otro mundo es posible esto que vos bien marcás en la tesis la autodeterminación la anarquía ontológica el giro nos permite nos da herramientas no analíticas y metodológicas para transformar también el trabajo antropológico donde ya no somos intérpretes o traductores de una cultura sino como bien dicen en un artículo muy lindo Renzo Tadell y Cecilia Hidalgo el trabajo el trabajo de la antropología es poner a los sujetos o mundos en relación dentro de un marco de diplomacia antropológica creo que el trabajo que haces en la tesis tiene un gran potencial para dar cuenta de esto de la necesidad de la antropología de dejarse por el campo ¿me escuchan bien? ¿por lo menos? bueno cualquier cosa me dicen la relevancia de incorporar este enfoque del giro ontológico sin dejar de lado las cuestiones históricas sociopolíticas económicas en la tesis me surgen algunas preguntas ¿no? en relación al antropoceno y las citas que haces de diversos antropólogos y antropólogas como Astrid Ulloa por ejemplo me preguntaba ¿por qué no trajiste al debate la noción de capitaloceno que aunque tiene ciertas limitaciones porque se centra en la relación capital-trabajo también puede ser útil en las discusiones sobre la economía artística extractivismo de hecho una noción de naturaleza que incluye a las comunidades indígenas como parte de esa naturaleza ¿no? en esta dualidad naturaleza-cultura y ambiente-sociedad también pensaba en Donna Haraway que destaca como esta época se referencia ¿no? en la pérdida de refugios creando paisajes homogéneos donde predomina una visión hegemónica del territorio como fuente de recursos soslayando subordinando las diversas formas en que se puede entender el territorio ¿no? el monte en estos lugares donde muchos actores políticos argumentan que no hay nada entonces por eso llevan el desarrollo y el progreso con sus emprendimientos mientras que para las comunidades el territorio tiene este cosmopolítico lo que se puede analizar mientras leía no reflexionaba sobre la apropiación del discurso ambientalista por parte de las comunidades ya que esta narrativa es eficaz y logra más apoyo ¿no? de otros actores como ONGs frente a la instalación de la planta y tal como nombrás fortalece ¿no? estos discursos de la modernidad entonces me surgió esta pregunta que es muy general no es necesario que la contestes pero llama a las reflexiones ¿cómo te imaginás que dar cuenta de esta perspectiva ontológica puede lograr mayor alcance práctico y político o como decís una apertura conceptual para abordar estos conflictos que trascienden lo socioambiental de otra manera y tomar en serio ¿no? estas perspectivas para pensar futuros alternativos por la tesis perdón te interrumpo un segundo porque me dijiste ¿cómo imagino que pueden dar cuenta de estas perspectivas y se cortó se cortó la pregunta si podías repetir la última pregunta gracias ¿cómo te imaginás que dar cuenta de esta perspectiva ontológica puede lograr mayor alcance práctico y político bueno político en términos de lograr transformaciones hay por un lado una cuestión más práctica y otra que refiere a la forma en la que se presenta la apertura conceptual ¿no? estas miradas para realmente tomar en serio ¿no? y pensar un futuro distinto ¿no? al antropoceno es necesario lo dejo en el tintero que me pareció muy interesante pero es una pregunta quizá un poco general así que bueno te felicito Mariela ¿querés seguir vos así después? sí ¿se escucha bien? perfecto bueno bueno antes que nada también quisiera agradecer por estar acá en esta defensa de tesis sigo el trabajo de Maximiliano prácticamente desde sus inicios ¿no? que tengo noticias conversaciones sobre el asunto así que es un placer también poder ver todo el nada el proceso ¿no? de llegar acá y también felicitaciones por la beca de doctorado bueno yo me escribí mi texto para para no perderme son unos ocho minutos más o menos bueno en primer lugar quisiera comentar que disfruté muchísimo la lectura de la tesis y que considero que es un trabajo excelente así que bueno reitero las felicitaciones en la tesis pudiste vincular distintos niveles desde el barrio Namcom la provincia de Formosa el ámbito nacional e incluso algunas reflexiones sobre el mundo particularmente sobre las relaciones entre el antropoceno el capitalismo neoliberal en nuestro activismo y también la situación actual de la pandemia es un trabajo muy sólido como dijo Inés en el cual el problema de investigación está planteado con mucha claridad es evidente que has hecho una exhaustiva revisión bibliográfica en la elaboración del estado del arte y también en relación con la discusión teórica la tesis además está muy bien escrita lo cual agradezco especialmente ya que la lectura fluye de un modo ameno sin esfuerzo y estimula continuar de un capítulo al siguiente en cuanto a la estructura también es un trabajo que está muy bien organizado siempre es un desafío articular la información etnográfica y la discusión teórica y pienso que lo lograste sin dificultad por otra parte es un gran esfuerzo la decisión que tomaste de distribuir la teoría y el estado del arte a lo largo de la tesis en lugar de apiñarla en un único capítulo al comienzo y por último en relación con este punto también están muy bien logradas las introducciones y las reflexiones finales de cada capítulo ya que operan como faros para los lectores y lectoras y a su vez permiten anudar el análisis en unas pocas palabras el tercer capítulo además retoma el recorrido de los capítulos anteriores y opera como una suerte de síntesis ahora bien a continuación compartiré algunas reflexiones para continuar pensando más en términos colectivos que individuales traigo una cita que se encuentra sobre el final de la tesis donde decís lo siguiente a través de reflexionar sobre las diversas formas de construir vivenciar sentir y transformar el mundo el análisis epistémico ontológico me permitió reconstruir el híbrido de ensamblaje humano no humano que agencia el conflicto en este pasaje se nota el esfuerzo por trascender la dicotomía planteada en el estado del arte entre las investigaciones realizadas en la región del Chaco centradas en la dimensión política las relaciones con el estado y las luchas por la hegemonía por un lado en contraste con la perspectiva ontológica la cosmología y la cosmopolítica por el otro sin embargo lo que noto es que pareciera haber mayor preeminencia de esta última entiendo perfectamente que al trabajar con una directora con tantos años de experiencia de investigación en la región especialmente en el mismo barrio en Amcom no debería ser nada fácil priorizar tu propia voz menos aún en una tesis de licenciatura en la cual estás dando tus primeros pasos como investigador pero ese es quizás el desafío a futuro no quiero ser mal interpretada no es que tu voz no está en la tesis son los que por momentos queda algo empañada ante el exhaustivo estado del arte y discusión teórica tal como dije antes ambas dimensiones la del relevamiento de los antecedentes sobre el tema y la conceptualización son muy sólidas lo cual evidencia tu enorme capacidad de lectura de interpretación y de síntesis en otras palabras lo que quisiera plantear es una suerte de paradoja concretamente que mientras el estado del arte y la discusión teórica constituyen rasgos fuertes de la tesis esta fortaleza justamente deja menos espacio para el análisis para tus propias interpretaciones sobre el cuerpo que construiste a partir de tu experiencia etnográfica también ahora escuchando la defensa pienso que eso también tiene que ver con la tercera etapa de trabajo de campo que no pudo darse por la pandemia quisiera hacer otro comentario que tampoco es para que respondas ahora sino para seguir pensando de acá en adelante tiene que ver con el marco del proyecto que compartimos este proyecto justamente apunta a identificar algunos de los conflictos que afectan a los pueblos indígenas y pensar si se trata de conflictos ontológicos epistemológicos y o ideológicos es decir si estos niveles de análisis pueden operar en simultáneo o no como en qué casos en qué contextos o en qué campos de interlocución el punto es el siguiente si bien veo claramente el análisis en relación del conflicto ontológico no me resulta tan transparente el conflicto epistemológico y menos aún el conflicto pensado en términos de ideología no es que no está presente está pero está como más desdibujado de todos modos este no es un comentario que apunta a tu investigación en sí sino que es un tema que trasciende tu tesis un tema sobre el que he conversado en muchas ocasiones con Mario Blaser con Florencia Tola con Celeste Medrano y también con Ana Ramos colegas con quienes tengo una relación de muchos años y de mucho respeto en otras palabras tal como expones en la tesis cuando hablamos de conflictos epistemológicos estamos refiriendo a cuestiones vinculadas al conocimiento no lo planteas en estos términos pero sí sería la inquietud sobre si es un posible diálogo de saberes y cuando hablamos de conflictos ontológicos la premisa es que no se trata de diferentes modos de conocer en relación al mismo mundo sino que se trata de muchos mundos de diferentes modos de mundiar de whirling de distintas formas de componer el mundo lo que me inquieta es que al enmarcar la discusión como conflicto ontológico no parece haber posibilidades para las otras opciones como si de algún modo las anulara pero insisto que no es necesario que respondas a estos comentarios en este instante ya que es una discusión que creo es mejor dejarla abierta como pregunta y no clausurarla en una respuesta apresurada dicho de otro modo para que puedas darte la posibilidad de continuar pensándola en los próximos años durante la investigación del doctorado lo cual seguiré con mucho placer y con mucho interés bueno ahora sí comparto algunas preguntas concretas que tampoco es necesario que las respondas una y cada una sino que puedes elegir entre las que te parezcan más pertinentes me quedó la duda si la presentación de la medida cautelar fue contra el estado provincial solamente contra el estado nacional y en relación con este punto me gustaría saber cómo siguió la situación judicial es decir si el hecho de que la planta ya esté construida anuló el espacio para continuar luchando por la falta de consulta previa libre e informada mi curiosidad como imaginarás está relacionada con el caso en el que estoy trabajando y sobre el que conversamos varias veces sobre la mesa de diálogo ordenada por la justicia federal en respuesta a la medida cautelar presentada por las comunidades indígenas de Santa Cruz por no haber hecho la consulta previa libre e informada en el proyecto de construcción de dos represas en el río Santa Cruz el fin de la consulta es solicitar el consentimiento libre e informado que las comunidades indígenas pueden finalmente dar o no lo que noto en este caso es que en este largo proceso los indígenas han ido logrando que se les garanticen algunos derechos y se han ido fortaleciendo en el camino en el caso de Nancón en cambio me da la sensación que tu lectura de proceso es algo desalentadora particularmente en el contraste entre tu primer viaje y en el segundo es decir que en un contexto de exclusión política y de primacía de la ciencia universal y su retórica racional la traducción de las demandas indígenas a los lenguajes del Estado y de la ciencia condujo a que prevalezcan las presunciones ontológicas de la modernidad lo cual profundizó los procesos de subalternización de los indígenas en tanto alteridad no moderna e impidió la apertura de otras formas de relacionamiento con lo no humano tal como mencionas en las conclusiones me da curiosidad saber cómo siguió el proceso por ejemplo saber si la resistencia contra la de Diositec se desmovilizó por completo o qué pasó con la cooperativa que habían solicitado puestos de trabajo en la planta si tuviste la posibilidad de conversar con estas personas para indagar si sus reclamos eran netamente de índole gremial o si se entrecruzaban con posicionamientos ontológicos y en esta línea también me gustaría saber si tuviste oportunidad de socializar avances de la tesis con la gente de NAMCOM de compartir borradores para saber cómo son recibidas tus interpretaciones sobre este proceso por ejemplo me gustaría saber cómo se perciben a sí mismos en el texto de la tesis los jóvenes por un lado y los líderes particularmente los líderes de la talla de Israel Alegre y si no compartiste con los borradores de la tesis en Formosa quisiera saber si está en tu agenda esta posibilidad y bueno para cerrar reitero que es un trabajo excelente y que has demostrado con mucha amplitud tus capacidades como investigador en ciencias antropológicas así que bueno felicitaciones para ambos para el tesista y la directora bueno una vez que terminaron las intervenciones de las integrantes del jurado entonces le damos la palabra a Maximiliano para que haga eso después bueno en principio a ambas Inés y Mariela muchísimas gracias por los comentarios la verdad que son siempre bien recibidos y siempre los tomo como una oportunidad para seguir aprendiendo porque trato de mantenerme siempre abierto a otras perspectivas opiniones así que yo esta instancia de defensa de tesis la considero una instancia de aprendizaje más no es la instancia final de nada sino que es un paso más en un recorrido que que me dispongo a seguir realizando ¿no? empiezo por quizás la respuesta más breve a Inés cuando ella me consulta si ¿por qué no traje al debate conceptos como capitaloceno o autores como Haraway entre otros que están problematizando todo lo que tiene que ver con el debate y la antropoceno de alguna forma en función de todo lo que me fue sucediendo en el campo en el primer segundo trabajo y la imposibilidad de realizar un tercer trabajo me dio la sensación de que no que el primer capítulo podría ser solo eso solo una contextualización del debate público de ese momento de qué es lo que se decía bueno y más adelante ¿no? qué es lo que se decía porque de alguna forma ahora yo lo digo en el texto este que preparé de defensa cuando digo que esta forma de entender la acción en la ciencia como déficit y como exceso es un poco lo que a mí me atravesó es un poco la afectación que a mí el campo y la alteridad me fue produciendo yo todo el tiempo iba sintiendo esta paradoja o estas limitaciones de pensar en estos términos el conflicto entonces mi objetivo de este primer capítulo fue dejar en claro eso fue dejar en claro como esta mirada es infértil frente a todos los desafíos que nos plantea el antropoceno entonces de alguna forma mi interés no era problematizar en el debate el antropoceno sino partir de él como un contexto que me permitía entender mejor el conflicto en función de que me permitía dar cuenta de esa situación de inestabilidad que se vive constantemente de la planta va a contaminar no va a contaminar cómo va a contaminar si va a tener controles porque incluso cuando yo revisaba las fuentes porque el traslado de la planta viene de hace muchísimos años esta planta funciona hoy en Córdoba se encuentra funcionando y los vecinos de ese lugar hace muchísimos años desde que la instalaron básicamente podría decir vienen reclamando a diferentes intendentes que la trasladen a otro lugar pero empieza a resonar en Formosa con más fuerza cuando en 2012 y 2013 ya tuvo que de alguna forma intervenir el ministro debido para para decir bueno dame una oportunidad le decía en ese momento ¿no? al intendente de ese momento que si no me equivoco es mestre le decía dame tiempo de que yo pueda trasladar de Oxitec porque la habían cerrado entonces todo el tiempo estaba esto ¿no? como esa esa ebullición empezaron a haber rumores de que se iba a trasladar en Formosa había mucha confusión porque esos rumores no solo sostenían que iban a instalar esta planta que genera el material necesario para el combustible nuclear sino que también iban a instalar una central una central nuclear un modelo CAREM sino que iban a instalar las dos cosas entonces había mucha confusión entre estas dos entre estas dos actividades que supuestamente iban a llegar a Formosa entonces cuando uno empieza a analizar todo lo que es la opinión pública del 2014 2013 2014 con mucho más fuerza donde ya los rumores se hacían más fuertes ya el gobernador de la provincia no alineado políticamente ya se sospechaba que iba a ir a Formosa a mí me interesaba dejar en claro cómo era esa opinión pública que aparecía porque a mí me interesaba ver cómo ese debate era de alguna forma como que no conducía a ningún lado que conducía a un círculo vicioso de estas dos lecturas de entender la ciencia como un déficit o como un exceso entonces de alguna forma lo que quise es mostrar eso y no problematizar demasiado el antropoceno sino tomarlo como un concepto como un contexto que me permitía entender mejor independientemente de sus acepciones y de sus múltiples debates que son riquísimos y que yo continué en el tiempo me permitían dar cuenta mejor de ese contraste del círculo vicioso que caía en alguna forma la sociedad no indígena y cómo a mí en el campo escuchar a mis interlocutores en esto que yo digo a mí me resultaba más fácil que ellos opinaran de los seres no humanos porque entre comillas siempre hablando entre comillas porque para mí no existen que cuando ellos hablaban de la ciencia cuando ellos decían bueno esto puede contaminar es como bueno pero la planta puede tener sistemas de recuperación o sistemas de control eficientes no bueno pero la planta puede dañar entonces uno no termina de entender porque uno tiene sus propias entre comillas creencias creencias científicas entonces lo que quería dejar en claro era este contraste entre el primer capítulo que me sirvió para esto y todo lo que venía después que era la la dimensión más indígena bueno y la otra pregunta de cómo imagino que puede dar cuenta esta perspectiva ontológica de alcance algún alcance político es muy difícil pensarlo por eso creo que es más es un debate súper complejo de dar y que se vincula después con 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 los comentarios de Mariela ¿no? que ahora lo voy a desarrollar que tiene que ver me parece yo en algún momento lo pongo un poco solapado con la voluntad política hay mucho de voluntad política bueno quizás me adelante un poco en la respuesta pero muchos de estos conflictos por más que uno los enmarque en en contextos súper pesimistas una mirada desalentadora dijo Mariela que sí es cierto es un poco la sensación que a mí me quedó ¿no? como bueno un poco intentar dar cuenta de esas formas de resistencia que no responden necesariamente a construcciones materiales un poco fue eso fue un poco buscar esa mirada no pesimista o no desalentadora buscar esas particularidades y me parece que eso depende muchísimo de la voluntad política independientemente del contexto en el que nos manejemos siempre o al menos hoy como estudiante como no sé en mi nivel de formación siempre llevo a la misma conclusión de que independientemente del contexto todo se resume a una voluntad política porque podemos vivir en un en un contexto desalentador en donde no sé siempre me da esa sensación de que todo se termina definiendo en la voluntad política sea un político que diga bueno no estamos haciendo mal las cosas cuando trasladamos la planta tenemos que hacer un tenemos que hacer una consulta libre breve informada bueno ese político probablemente se ha echado se ha no sé va puleado por su partido político pero él tuvo la voluntad de hacer las cosas bien como se me ocurre Mariela tuvieron la voluntad política algunos funcionarios de hacer las cosas bien en el caso que vos traes a colación de que vos estás con el cual colaborás siempre que siempre comentás entonces bueno voy a intentar avanzar a responder las siguientes esta idea de que me quedo con esta idea del UASID que comentabas Mariela para mí y déjame decírtelo que no sé si normalmente lo pude decir para mí el UASID ese la argumentación esto de vos comentabas de que tenía que ver con con entender dónde reside el conflicto si es ideológico epistemológico ontológico para mí eso fue un faro realmente fue un faro en investigación para mí son insisto son dimensiones de análisis que deberían ir en paralelo que deberían ser abarcadas en conjunto no pienso que la ontología obture de alguna forma esto lo que sí pienso que es un poco difícil desarrollarlo en primer lugar por el poco campo que tengo llevado a cabo no tengo un campo profundo de años como para sentirme habilitado a decir algunas cosas me parece que son dimensiones que no se van a ver en un trabajo no se van a ver en una tesis de licenciatura de doctorado son dimensiones de trabajo que se van a terminar viendo en la producción académica de toda una vida porque me parece que son áreas que insisto están constantemente interconectadas vinculadas pero que son inabarcables en un texto sea una licenciatura o un doctorado pero bueno después en cuanto a la presentación cautelar fue una también ahí hay un poco de pienso yo también hay un poco de oportunismo político por parte de la oposición de la provincia a ellos los representó una abogada que era de su cercanía que después en los en los sucesivos intercambios con algunos de los miembros del barrio estuvimos hablando de ella de esta persona y de alguna forma ellos fueron apoyados por un miembro de la oposición en este caso Naydenov y un poco lo que ellos me cuentan es que apareció en ese momento de mucha efervescencia política si no me equivoco creo que la cautelar la había sido en 2014 que sí efectivamente es una presentación a la provincia y a la nación incluso a Dioxitec a las tres y un poco después de todo eso según me cuentan este digamos este político desapareció ¿no? de alguna forma sé que llegó a la a la corte suprema de justicia y no más sé que llegó hasta ahí que como que dieron vía de que era que era la corte suprema justamente quien debía encargarse y resolver algo acerca del asunto pero digamos era una iniciativa que llevaba esta abogada con los con un grupo de delegados elegidos democráticamente por por votación en el barrio junto a este político entonces bueno lo que tengo entendido es que este último desapareció y que la causa está ahí y como que no avanzó más de eso entonces sí realmente hay mucha hay mucha resignación en el barrio qué sé yo es como bueno la planta está instalada ya está no podemos hacer nada por más que hagamos algo la planta ya está ahí la planta ya ocupó casi 600 hectáreas desde ese monte o montecito cercano sí te puedo decir que hay otras medidas que están tomando por ejemplo esta esta ONG ambientalista conciencia solidaria que la idea es impugnar la aprobación esto se llama es un trámite burocrático en donde la idea es impugnar el funcionamiento del polo científico porque yo trato de dejar en claro que la tesis trato de dejar en claro en la tesis que Dioxitec está instalado en otro espacio que es un polo científico que ocupa casi 600 hectáreas y ese polo científico tecnológico de innovación es un fundamento es un sustento físico pero también legal porque en la provincia hay una hay una legislación hay una ley provincial la creo que si no me equivoco es la 1060 que prohíbe el almacenamiento y el uso de sustancias radioactivas a menos que tengan que ver con la salud o la educación y uno de los objetivos de este polo científico tecnológico de innovación es la salud y la educación entonces cuando uno va por ejemplo por la ruta 81 que yo ahí yo presenté un mapa de cómo es uno lo que ve es ese polo primero la entrada a ese polo científico ve como si fuera una especie de marquesina de acá está la ciencia acá está el progreso científico y en el fondo como 5 kilómetros hacia atrás recién ahí está Dioxitec o sea que Dioxitec no se ve desde desde la ruta entonces en cuanto a lo legal es sólo eso lo que puedo decir y de alguna forma mi a ver mi cómo decirlo mi interés en el tema no se reduce a esto digamos yo sigo en comunicación con ellos sigo todo el tiempo hablando sobre esto porque uno de mis objetivos es poder escribir ese informe que yo había hablado con ellos incluso y ahí es quizás donde surge lo difícil la diferencia de la agenda la agenda política de ellos y la mía por ejemplo yo en el primer viaje había hablado con este coordinador que se encargaba del grupo de que yo iba recorriendo el barrio con ellos en su compañía y él me planteó esta idea de que él quería que la gente se involucre que la gente del barrio no sólo los que él coordinaba sino los demás que la gente se empiece a movilizar porque la idea era la planta no tiene que estar acá hay que charla hay que hacer algo y él me decía pero la gente no hace nada entonces una de sus ideas fue por ejemplo la propusimos entre los dos en realidad fue hacer una encuesta o sea utilizar un método totalmente ajeno a lo que yo tenía pensado yo le propuse bueno podemos hacer una encuesta y yo le dije bueno pero vos que querés preguntar en la encuesta y él me decía bueno yo lo que quiero es que ahí me dijo como que yo quiero que la gente se preocupe quiero que la gente se ocupe más que preocuparse en el sentido de darle miedo como creo que la gente se ocupe entonces yo entre el primer y segundo viaje me encargué de formular una encuesta en donde hacía indagaciones básicas como que cuáles eran sus preocupaciones sobre la planta así como lo mismo que yo preguntaba y también preguntaba si habían sido consultados por alguien del gobierno o del estado si estaban de acuerdo o no entonces cuando yo viajo en el segundo viaje tenía una pila de fotocopias para hacer estas encuestas porque mi idea también era bueno estas encuestas van a llegar a muchas partes del barrio y mucha gente se va a involucrar y también mucha gente va a querer hablar de esto se va a volver como una especie de agenda de nuevo porque insisto esto fue de mucha fusión política en 2014 o en algún año electoral pero en años no electorales como que se apagaba un poco y lo cierto es que no pudimos hacer la encuesta porque de repente eran el coordinador y yo el resto seguía sosteniendo esta idea que era malo que iba a ser mal que no querían que estén ahí pero no les interesaba participar en las encuestas muy pocos dijeron bueno hago una que otra algunas nunca volvieron otras sí entonces se volvió si no me equivoco habré hecho 50 encuestas menos y encuestas que la mayoría hice yo ¿no? entonces se volvió muy difícil seguir en ese camino cuando la agenda la agenda política mía era poder ayudarlos en ese informe y que a ellos les sirviera para que la planta no funcione ahí o por lo menos el polo porque si el polo era si avanzaba por ejemplo la medida esta en contra del polo si el polo no funcionaba tampoco funcionaba la planta pero es muy difícil porque su agenda su agenda cambió totalmente de un viaje a otro y yo quedé con el coordinador y yo quedamos como bueno sigamos incluso él me tuvo que recibir en casa de sus padres cuando yo me quedaba en otro lugar o sea eso es muy difícil después es una deuda pendiente que yo tengo de de mostrarles mi trabajo a ellos si les he contado he charlado de esto con ellos estaban de acuerdo en todas estas publicaciones y demás pero es es una deuda pendiente el hecho de mostrar mi tesis a ellos llevar incluso llevarles un manuscrito a ver qué dicen porque también mi tesis quiero que me sirva de insumo para para el informe y creo que me estoy yendo demasiado pero termino con esta idea en cuanto a los trabajadores yo tampoco pude acercarme y hablar mucho con esos trabajadores que estaban que que estaban porque a ver cuando cuando la planta se aprueba y hay reclamos por parte de movimientos ambientalistas y diferentes sectores de la sociedad formoseña el gobierno de la provincia saca de repente un papel en donde comenta que había un grupo de indígenas que ya estaba enterado de que la planta iba a estar en funcionamiento que eran estas personas que era una cooperativa que se encarga del desmalezamiento que se encarga de cortar el pasto en el barrio que estaban enterados cuando yo en el segundo viaje me cambio de lugar de alojamiento tengo acceso a una de las personas que trabajaba y ya antes me habían comentado cómo había sido el caso lo que me explicaron es que después de que se aprobó después de que no hubo consulta después de todo esto ellos realizan un pedido al estado provincial para que la porque funciona así digamos las cooperativas ahí funcionan así ellos realizan pedidos al estado y el estado les dice sí o no ellos realizaron un pedido para trabajar en la planta después de que había sido aprobado y ellos los hicieron firmar un papel como si te dijera retroactivo en el tiempo entonces lo que firmaron ellos cronológicamente está anterior a la aprobación de la planta entonces el estado usa eso provincial usa esa firma de que ellos ya estaban enterados de que la planta iba a estar instalada entonces lo usan como si fuera una especie de como de consulta previa entonces en el barrio bueno todo el tiempo está esta acusación de que hay clientelismo de que hay maniqueo político etcétera todo el mundo acusa al otro pero nunca uno se hace cargo de que uno mismo también es un puntero o puede serlo y cuando yo quiero hablar con con otros miembros de esta cooperativa para ver si esto efectivamente era así ellos no querían no querían me decían ellos no allegados a ellos me decían que no que no les interesaba todo el tiempo esta negativa de querer hablar sobre el tema porque realmente lo sentí yo después cuando empecé a caminar solo el barrio en todo este segundo campo de que realmente no sé si la palabra es hay mucho miedo de hablar no se quiere hablar las razones son muchas se puede perder ciertos beneficios hay miedo estas cooperativas que piden trabajo al estado pueden perder ese lazo político con algún funcionario hay gente que trabaja en la municipalidad se pueden perder las pensiones se puede perder cajas de comidas que llegan etcétera eso no lo digas siempre como marcando el punteo de qué es lo que puedes decir y qué es lo que no creo que con eso le respondo creo que estoy gracias bueno terminado entonces la intervención de Maximiliano le damos la palabra a Florencia Tola la directora para cerrar esta primera parte con su palabra la primera parte en la defensa bueno muchas gracias a todos al departamento y a los jurados y a Maxi voy a decir muy breves palabras básicamente quiero expresar mi enorme satisfacción y orgullo por digamos todo esto este momento este recorrido que ha hecho Maxi desde que lo conozco hace ya varios años y que realmente ha tenido unos progresos y una evolución impresionante que resulta muy satisfactoria me gustaría expresar por un lado bueno que el motivo de mi satisfacción los motivos son varios por un lado el hecho de que Maxi haya comenzado a trabajar en el barrio Nancón para mí no es un lato menor es un lugar en el que yo trabajé y trabajo desde hace muchos años y que tiene mucha carga afectiva para mí por los vínculos que ahí he consolidado y que difícilmente yo decidí llevar a otra persona al campo porque bueno el campo es un lugar de relaciones y cada uno entabla sus propias relaciones y no es como una bolsa de papa que se pasa a otro por conveniencia porque ya hay lazos creados y eso resultará fácil para el que sigue sino más bien fue un acto de confianza en haberle dicho que bueno existía la posibilidad de que trabajo ahí y fue un acto de confianza abrirle las puertas de mis interlocutores mis amigos porque bueno viene él a una persona bueno muy comprometida con la antropología con el trabajo y también muy comprometida éticamente con las relaciones que le entablo por otro lado también es una gran satisfacción ver desde el comienzo la gran avidez de conocimiento de lecturas la apertura que tuvo Maxi desde el día cero que nos conocimos a como él dijo hoy de estar abierto a las distintas opiniones perspectivas lecturas muy bien predispuesto a digamos a nutrirse desde diferentes perspectivas y no casarse con ninguna sino más bien seguir siempre abierto con la inquietud de otros caminos posibles para indagar y eso la verdad que lo valoro mucho porque habla de un no dogmatismo y de más bien un espíritu científico ya formándose desde muy temprano y otra cosa que me resulta muy satisfactoria de su recorrido es su trabajo de campo que la verdad que creo que lo lo emprendió en el comienzo o sea fue muy con muchas imponderables con muchas situaciones críticas incluso y que Maxi las pudo sortear de manera muy lúcida muy inteligente aprovechando incluso las situaciones de conflicto entre el primer viaje y el segundo viaje capitalizando todas esas situaciones que quizás otra persona se hubiera desmoralizado lo hubiera abandonado Maxi al contrario supo sacar un beneficio intelectual a todas esas circunstancias y poder hacer de eso una problematización antropológica pertinente que es la que da lugar precisamente a esta tesis y después en lo que tiene que ver con el resultado mismo de la tesis que lo hemos dialogado infinitas veces y lo hemos revisado y reprogramado y todo quiero decir que bueno que el resultado final es pura y exclusivamente fruto de su inteligencia y de su capacidad de estructuración de las partes y de los argumentos y que para mí se logró en esta tesis lo que yo aspiro que un poco lo dijo también Mariela que es poder lograr que el campo pueda sorprenderte que el campo pueda dictarte los propios los propios elementos a analizar y las propias herramientas analíticas y no necesariamente como dijo Mariela armar un capítulo previo que signifique un marco teórico que después sirva para los siguientes capítulos de datos sino más bien el desafío que me parece bastante trabajoso de poder llevar debate teórico y conceptual a cada parte porque precisamente ahí le estás dando un valor epistémico a los datos que de otro modo creo que quedaría muy sosgallado así que bueno eso es lo que yo quiero remarcar de mi satisfacción respecto del trabajo de Maxi que sin duda tiene un camino muy prometedor por delante con su beca doctoral y bueno y la verdad que todas sus inquietudes y su permanente participación en el núcleo en los equipos de Mariela en todos los espacios que se abran para la reflexión intelectual así que bueno con las palabras de la directora entonces terminamos esta primera etapa le vamos a pedir a Maxi Luliano que salga de la sala por un ratito Florencia seguramente te va a mandar un whatsapp para avisarte cuando esté listo el dictamen y para que vuelvas a entrar y ahí vamos a de nuevo reanudar el acto y para leer el dictamen ahora vamos a cortar la transmisión también por Youtube y vamos a dejar de grabar bueno una vez finalizada entonces la deliberación de las integrantes del jurado la directora de la TES Valencia Tola va a leer el dictamen bien en Buenos Aires el 26 de marzo de 2021 a las 12.30 horas se reúne el Tribunal de Evaluación de la TES de Maximiliano Varela la tesis presenta como análisis de un conflicto a primera vista socioambiental se torna el ano para el territorio de uranio en Nancón provincia de Formosa se convierte en un conflicto ontológico la misma en las experiencias de las personas del barrio analiza como los componen experimentan y habitan y habitan los mundos así como también la política y la cosmopolítica en el mundo de los seres humanos y no humanos crisis socioamblumbran la tesis logra vincular distintos niveles desde el barrio Nancón la provincia de Formosa el ámbito nacional e incluso algunas reflexiones particularmente sobre las relaciones entre el antropoceno el capitalismo neoliberal el neoliberal y también la situación de la pandemia es un trabajo muy sólido en el cual el problema de investigación está claramente planteado el trabajo evidencia una exhaustiva revisión bibliográfica en la elaboración del estado del arte y también en relación con la discusión teórica la tesis además está muy bien escrita lo cual permite que la lectura fluya de un modo ameno en cuanto a la estructura es un trabajo que está muy bien organizado que logra articular la información etnográfica y la discusión teórica el curado considera que es una decisión acertada la de distribuir la teoría y el estado del arte a lo largo de la tesis en lugar de concentrarla en un único capítulo al comienzo por último en relación con este punto también están muy bien logradas las introducciones y las reflexiones finales de cada capítulo ya que operan como faros para las lectoras y lectores y a su vez permiten anudar el análisis en unas pocas palabras el tercer capítulo además retoma el recorrido de los capítulos anteriores y opera como una suerte de síntesis por todo ello este jurado resuelve calificar la tesis con la nota 10 con recomendación de publicación bueno con esto entonces con la lectura del dictamen termina este acto de defensa de tesis de Maximiliano Varela y